Hola, buenos días, gracia y paz en Cristo Jesús, victoria siempre. Bienvenidos al Devocional Diario 5 Minutos con Dios. En 5 minutos tu vida puede cambiar. Nos encontramos en el propósito de la oración mes de junio para afrontar y superar las tormentas, orando, ayunando y dedicándonos a Dios. Esta semana estoy enseñando sobre afrontando los contratiempos. Recupera lo que el enemigo le robó. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón solo viene a hurtar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. ¿Qué te ha robado el diablo que necesitas recuperar? Hay familiares tuyos en cautivero que necesitan ser liberados de vicios, de drogas, de pandillas. Hay avancos financieros que deberían realizarse. ¿Está el diablo tratando de robar tu salud o tus relaciones? Yo particularmente he estado luchando por liberar a mi familia durante muchos años y no desisto. Y esto ha inspirado a otros a pelear la batalla también. Mi pensamiento del día es, quiero animarte hoy a luchar por la victoria de todos los miembros de tu familia. Especialmente aquellos de tu familia inmediata, o sea, los que viven con usted en la casa. Dios sabe cómo traer a los hijos pródigos de regreso a la casa, al hogar. Él sabe cómo liberar a las personas de las drogas y otras adicciones. Aleluya, vamos a orar. Presenta ahora los nombres, las peticiones, unge-te con el aceite. Vamos a orar por liberación hoy. Dios grande, todo poderoso Pai, en el nombre de nuestro Señor, todo poderoso Jesucristo, por la unción del Espíritu Santo, bajo la sangre preciosa de Cristo, nosotros hoy comenzamos a abrir las puertas que están cerradas para mejores días en nuestras vidas. Y buscamos al Señor para ayudarnos y mostrarnos a hacer lo que Él me dice que haga. Declaramos hoy que cada revés, cada contratempo de nuestras vidas se transformará en un increíble cambio con Dios. Aleluya. Para eso tenemos que reventar, romper las cadenas, las prisiones. Mi Padre abre las puertas de las cárceles espirituales que están atrapando a las gentes en sus propias mentes, con depresión, con tristeza, desesperación. Y llamamos fuera a los demonios porque tu palabra dice, así conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libra tu pueblo en esta mañana. Porque también la Biblia dice, y si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. Así como Pablo y Silas estaban encadenados, presos en la cárcel. Y el Espíritu de Dios vino y rompeu las cadenas, destruyó las puertas de la cárcel. Y ellos salieron libres. Haga tu pueblo salir libre. Porque el mismo apóstolo Pablo dice, donde está el Espíritu de Dios? Agí. Hay libertad. Glória a Dios. Sé libre. Yo he hecho fuera los demonios que están perturbando tu vida. Recibe libertad, sanidad, transformación. Agarra fuerza para ser tu parte, orando, ajudando, dedicando-te a Dios. Porque nosotros podemos orar, pero tú tienes que poner de tu parte. Hace eso en nombre de Jesús. Bendice nuestro servicio de este domingo, día 23, en el nombre de Jesús. Amén. Glória a Dios. Emoná, tenga fé. Pues Dios es bueno en todo el tiempo, todo el tiempo. Dios es bueno. Este domingo, día 23 de junio, estaremos reunidos a las 9 de la mañana, horario aquí de la ciudad de Sacramento, California, con la iglesia, adoración, congregando ahí, buscando, superando, luchando, fortalecéndonos en el Señor, echando fuera todo el mal. Estaré traiendo el mensaje. Dios te ama. Tiene un plan para tu vida. Y Él quiere que superes cada revés en la vida. Glória a Dios. Un buen domingo. Y ahí nos vemos en la iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!